¡Sí, Perú! ¡América y el mundo! ¡Reciban a los casinos de oro! ¡Ángel Osorio! ¡Y los regales del escenario! ¡Y ahora es por la animación del cuchicuchi! ¡Andy Olivares! ¡La vuelta, la vuelta! ¡La vueltas, la vueltas, la vueltas mamacita! ¡Rica, preciosa! ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Eres mi vida, eres mi cielo Si no es contigo, con nadie será ¡Escucha, gringuita! Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has dado? ¿Seguro no te estaba borrachito? Ahorita de calzón me has dado de tomar Por eso te sigo y te quiero tanto Eso, 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 eso La vuelta, la vuelta, vueltecita Voltecita, vueltecita Oye mamacita Que me habrás hecho tú para quererte así Que me habrás hecho tú para amarte así Eres mi vida, eres mi cielo Si no es contigo, con la que serás ¡Ay! Tú me enseñaste a amar, tú me enseñaste a querer Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor Que me habrás hecho tú para quererte así Que me habrás hecho tú para amarte así ¡Vaya! Así se canta 100% cantinero, taquillero y jaramero Ángel, Ángel, Ángel Osorio En un casino de oro Con el respaldo musical De los reales de los reales de los reales de escenario ¡Es otra cosa! ¡Como puede llegar para Cristian Fermín Flores! ¡Así! ¡Así! ¡Y ahora! ¿Por dónde falleciré? Como un cordelito A tu latito estaré bien aburradito ¡Vueltecita! ¿Por dónde falleciré? Como un cordelito A tu latito estaré bien aburradito ¡Los hermanos Osorio! Fabián, Eder, Héctor, Mabel ¡Bailando, gozando! ¡Mi amigo Julio Borucas! ¿Por dónde falleciré? Como un cordelito Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor ¡La gente linda de Cajatambo! ¡Eso qué bonito! ¡Eso qué bonito!